¡Achis! ¡Achis! Ya me he constipado ¡Achis! ¡Achis! Me extrañamos algo ¡Achis! ¡Achis! Dame una espina Que no voy a llegar a encontrar ¡Achis! ¡Achis! Ya me he constipado ¡Achis! ¡Achis! Me extrañamos algo ¡Achis! ¡Achis! Dame una espina Que no voy a llegar a encontrar El niño está dormidito con su mamá El niño está dormidito con su papá Y no has ruido y no has dormido ¡Achis! Porque si no, no vas a despertar Y no has ruido y los dolores ¡Achis! Porque si no, no vas a despertar ¡Achis! 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 Sí sí! Ya vienen los reyes ¡Achis! ¡Achis! Sí sí! Vienen muy alegres ¡Achis! Sí sí! Corren muy deprisa porque no llegan al portal Sí sí, sí sí, se abren los reyes Sí sí, sí sí, vienen muy alegres Sí sí, sí sí, corren muy deprisa porque no llegan al portal El niño está dormidito con su mamá El maño está dormidito con su papá Y no hagas ruido y no estornudes Que si no, no vas a despertar No hagas ruido y no estornudes Que si no, no vas a despertar Din, 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 suenan las campanas Din, 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 no vayas a la cama Din, 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 que estamos de fiesta Porque ha llegado Navidad Din, 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 suenan las campanas Din, 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 no vayas a la cama Din, 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 que estamos de fiesta Porque ha llegado Navidad El maño está dormidito con su mamá El maño está dormidito con su papá Y no hagas ruido y no estornudes Porque si no, no vas a despertar Y no hagas ruido y no estornudes Porque si no, no vas a despertar Como si no, no vas a despertar Gracias.